Bueno, estamos acá con Doña Alicia y Alejandro, habitantes acá del sector, en donde se hizo el contrato de intervención de la vía que comunica Barandillas con Nemocon. Y pues, como hemos denunciado en diferentes ocasiones, este es un contrato que, esta es una vía que dejaron prácticamente abandonada, pero ya aquí, sobre terreno, vemos las afectaciones que se vienen dando. Pero quiero preguntarles primero, sumerse, ¿cómo estaba este tramo antes de que dejaran esta destapada acá? Que se supone que esta destapada la hicieron con el contrato de intervención. ¿Cómo estaba antes este tramo? Este tramo estaba más o menos, no era así tan terrible, únicamente había dos espacios, pero venían continuamente las personas y tapaban los huequitos y nos duraba dos meses y volvían. Pero vinieron y levantaron el pavimento que había y dejaron así hace más de tres meses y nos dejaron con el problema. Si llovía, el barro era terrible, pero bueno, el barro al menos se lo aguanta uno porque se limpia los zapatos y entra. Pero este polvo nos tiene, pero afectados a toda la comunidad y más aparte que somos mucha gente de la tercera edad, enfermos, algunas personas que no pueden, digamos, moverse por sí mismas, están en silla de ruedas, están con oxígeno, están con asma, bueno, hay una cantidad de problemas de salud, inclusive yo en este momento tengo una bronquitis terrible, yo creo que es debido al mismo polvo porque es que el polvo entra hasta adentro, hasta, mejor dicho, hasta las camas. Tenemos que dormir con tapabocas, ya estamos desesperados, no sé qué iremos a hacer y esperamos que nos resuelvan cuanto antes este problema que nos ha afectado muchísimo. Me decía que también hay personas vecinas que han tenido problemas de salud por esta destapada que dejaron los contratistas. Sí, señor, claro, muchísimo. Todos los vecinos están, digamos, preocupados porque se han enfermado. Hay una señora que la trajeron para que la atendiera la hija y se enfermó y la tuvieron que llevar nuevamente, llevarla al médico y otra persona que vive aquí al lado, la que tiene el oxígeno, le tocó ir a vivir a la casa de una hija porque no puede resistir el polvo. Me decía que la tierra se le mete acá también a la casa, al jardín, incluso hasta adentro. Eso es terrible. Inclusive uno deja extendida la ropa en el patio, la va alzar y se sacude y es polvo que sale. Terrible, es terrible y el olor todo el día y toda la noche a polvo, a tierra, nos tiene eso desesperado. La afectación es bastante grande. Digamos que varios vecinos ya han reportado que tienen problemas de respiración. Tenemos una vecina que sufre de los pulmones y realmente no ha podido estar acá. Le tocó trasladarse a otro lugar. Además de que en el sector hay tráfico pesado y las nubes de polvo se extienden más o menos a 4 o 5 metros. Podemos ver de hecho acá en la parte de atrás cómo está todo lleno de polvo, la casa, siempre permanece de esa manera. Pues lo que más causa molestia es el hecho de que nuestro alcalde meses antes vino a cada 50 metros más o menos a sacar pecho de las obras que había entregado. Mientras que nos dejó este problema acá, levantó el pavimento y pues dejó afectadas a varias familias acá en este sector. ¿Qué mensaje le diría usted al alcalde si lo tuviera acá al frente? ¿Qué le diría? Realmente las palabras más decentes que puedo decirles es que es una persona que no cumple, no tiene una organización en su gobierno, no tiene una planeación y realmente parece que le quedó grande la administración de nuestro municipio. Bueno, muchas gracias, espero que se solucione muy pronto. En esa tarea también estábamos haciendo el control político para que estas obras se ejecuten de manera eficiente porque hay varios problemas en toda la ciudad con estos contratos de obra vial. Yo quisiera decirle otra cosita. Que si no nos arreglan pronto, que al menos nos manden, yo diría que diariamente, una máquina para que nos rocié y baje un poco el polvo. Yo he tratado con una manguera de rociar el frente, pero a la hora ya está seco y otra vez el polvo sigue lo mismo. Entonces que nos solucionen cuanto antes, porque eso no podemos seguir así. Si no, nos tocaría sería poner una tutela, porque ¿a quién más acudimos? Si no es al señor alcalde, que es el que gobierna nuestro municipio. De todas maneras, les agradecemos inmensamente y que ojalá nos arregle esto cuanto antes. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias.